A pesar de que ya son varios días del paso del huracán Huila, aún hay muchas personas que siguen sufriendo por los desastres ocasionados tras su paso, por lo que personal militar continúa trabajando en apoyo a las comunidades más alejadas, en esta ocasión con ayuda del puente aéreo el 2 de noviembre de 2018, en donde lograron entregar despensas en la localidad de Coyunque el Nayar, del estado de Nayarit. De igual forma, la cocina comunitaria continúa sirviendo 3.000 raciones al día divididas en las tres comidas en Tutspan, Nayarit. A pesar de los esfuerzos redoblados, aún son muchos los hogares afectados y calles sepultadas por el lodo, por lo que los trabajos de limpieza y remoción de escombros por parte de los soldados parecen no tener fin. Este día se encuentran apoyando en el Boulevard Independencia de Tutspan, Nayarit. Informo para Veracruz News, Ángeles Juárez.